los ángeles california la gente piensa que en eeuu todo es color de rosa y ya que no se ve gente común y corriente gente que se la rebusca gente que uno les toca más fácil que a otros pero vea también se ve gente que les toca unos procesos en la vida que uno no comprende pero al fin y al cabo la vida es una y uno no se puede quejar de nada sino hay que seguir un abrazo para todos desde los ángeles a quien esté viendo este vídeo les deseo siempre lo mejor de lo mejor